La entrega de la Olimpia de Oro al surdo santafesino Vázquez desplazó a la mejor jugadora del mundo de hockey sobre césped, Karina Mazota, quien de todos modos recibió el plata de ese deporte. Vázquez llegó este año a la décima defensa de su corona frente al norteamericano Tony Marshall en un combate celebrado en Tucumán. Todo deportista que estuvo esta noche aquí arriba del escenario, lo deseaba, lo soñaba y bueno, yo tuve la suerte de ganarlo. En ese momento no pensé en nada, no me imaginé que iba a ganar, pero bueno, quise nombrar a la gente del equipo, en ese momento no me salió nada, pero el preparador físico Daniel Falco, muchacho de Santa Fe que está conmigo, Julio García, mi entrenador, el doctor Donato Villani, Osvaldo Rivero, es un equipo que trabajaron conmigo para que esto haya sido posible. Gracias. 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 Gracias.